Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de el Dragon Ball Xenoverse Y continuamos con la historia de Rafita y Towa, que ya es el episodio sexto si no me logro equivocar Y como siempre digo, muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo que le dais a esta serie Y si llegamos a 4000 likes para este vídeo y para la semana que viene haré otro capítulo más de Rafita y Towa Que no sé si lo subiré el viernes o el sábado porque no sé si me habrá dado tiempo, ya sabéis que está muy bien esta semana Así que, viernes o sábado tentéis esta serie Voy a hacer el recordamiento del episodio anterior y como siempre digo, espero que disfrutéis de este capítulo Y viva Rafita, viva Towa y Towa también, me cago en la leche En los capítulos anteriores de Dragon Ball Xenoverse, Torafico estaba luchando contra varios enemigos Pero apareció Super Jichin Lom, mucho más poderoso de lo que era anteriormente Towa, la otra hija de Rafita y Towa, le trajo el traje con el que luchaba antiguamente Rafita, a su hermano Torafico Este luchó contra Super Jichin Lom y lo venció, le costó mucho pero lo logró Entonces apareció Mira delante de ellos Y Torafico luchó con todas las fuerzas que le quedaban contra él Mira acabó destruyendo la ciudad y derrotando a Torafico Rafita y Towa se dirigían a la ciudad Pero Ains y Nova Chelon se les interpusieron en su camino Por lo que tenían que luchar contra ellos antes de poder llegar a la ciudad y ver a sus hijos Towa al ver lo que pasó con la ciudad y su hermano, toda la gente que murió Liberó su kill atente al máximo, por lo que logró transformarse en Super Saiyajin de nivel 2 Muy descontrolado pero logró transformarse con lo que pudo hacer frente a Mira Y comenzó la batalla épica entre Touka y Mira ¿Qué es lo que harán en estos momentos nuestros héroes? En el capítulo de hoy de Dragon Ball Xenoverse El poder inigualable de Mira No nos rendiremos Touka seguía luchando contra Mira perdiendo poco a poco todo su ki Aún así ella no se daba por vencida Y aunque estaba bastante descontrolada porque no controlaba el estado de Super Saiyajin de nivel 2 Seguía golpeando más y más a Mira, que este hombre parecía que no perdía aquí A pesar de que sí que lo estaba dañando bastante Y en estos momentos, mientras Touka seguía luchando contra Mira Rafita y Towa, ellos iban de camino Pero se encontraron con Neo Cheron y Gen Cheron Rafita misteriosamente no podía utilizar la teletransportación instantánea Para teletransportarse al lado de sus hijos Así que tenía que luchar contra estos dos enemigos antes de llegar a verlos Rafita decía No sé qué demonios está pasando ni cómo demonios habéis revivido Pero necesito que me dejéis pasar Tengo que ver a mis hijos No sé qué demonios está pasando ni cómo habéis revivido ¡Guau, maldito seas! Por lo que yo te has vuelto mucho más poderoso de la última vez Voy a enfrentarme a ti y te destrozaré ¡Guau! También eres mucho más rápido ¡Maldita sea! Tengo otra forma en mi Super Saiyan de nivel 2 para derrotarte ¡Guau! Eh, Neo Cheron Yo también me he vuelto mucho más poderoso de la última vez Por lo que veo tú también no entiendo cómo habéis vuelto a revivir ¿Qué ha pasado? Y Neo Cheron le dijo Hemos derrotado a los Namikianos y destruido su planeta Por ese motivo hemos revivido Hemos conseguido las bolas de dragón Y hemos revivido ¡Vas a morir, Rafita! ¡No! ¡Maldito seas! Así que tú has vencido a los Namikianos Los has matado incluso a Piccolo también Te destrozaré, Neo Cheron ¡Maldito seas! ¡Ah! ¿Puedo contar su defensa? ¡Pues toma, Super Cama mía! A ver si es capaz de aguantar con esto ¡Pongua, ten mucho cuidado! Te destrozaré, Neo Cheron Luego derrotaré a tu hermano Y mataré a Mira ¡Maldito seas! Necesito darme prisa No sé qué demonios está pasando en la ciudad Si lo ha destruido O ha matado a otra vez a Krillin y a mis amigos ¡No! ¡Maldito Neo Cheron! ¡Templegaré mi poder! ¡No! ¡Soy mucho más fuerte que antiguamente! ¿Eh? ¿Estás aguantando todos mis poderes? ¿Cómo eres capaz? ¡Maldito Neo Cheron! ¡No! ¡Super Cama mía mía! ¡Desaparece de aquí! ¡No! ¿En serio? ¿De verdad? ¡Uf! He llegado a vencerlo Necesito luchar contra En Cheron ¡Maldita sea! ¡Tongua ten mucho cuidado! Voy a cagar en mi ki y le venceré ¡Dale! ¡Dio! ¡Deja de golpear a mi mujer! ¡Maldito! ¡Dio! ¡No la congeles! ¡Maldito seas! ¡Ey! En Cheron me lío mucho con los nombres, chicos ¡Dios! ¡Dios! ¡Dio! ¡Vamos, Tongua! ¡Golpeale tú también! ¡Si derrotamos a este hombre Llegaremos rápidamente donde están nuestros hijos ¡Muere, muere, muere! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Está para aguantar nuestros golpes? ¡Maldita sea! ¡Qué poderoso se acaba de volver! ¡Toma un Super Kamamea! ¡Maldito! ¡Super Kamamea! ¡No! ¡Vuelve con tu hermano! ¿En serio acaba de esquivar mi golpe? ¡Bien hecho, Tongua! ¡Eso es! ¡Sigue golpeándole! ¡Está a punto de caer! ¡Golpeale una vez más! ¡Super Kamamea! ¡No! ¡Y así es como Raspita! ¡Oh! ¡Que vivo! ¡Maldita sea! ¡Pues toma una pata un golpe! ¡Ya! ¿En serio? ¿Se acaba de volver a levantar Nioh, Cherón? ¡Toma! ¡Mucho cuidado! ¡No! ¡Me intentes revivir! ¡Super Kamamea! ¡Ya! ¿Va a esquivar mi Super Kamamea? ¿En serio? ¡No sé! ¡Había que te hayas vuelto tan rápido! ¡Maldito Kamcherón! ¡Ya! ¡Toma! ¡Eh! ¡Me acaban de paralizar! ¡Ya! ¡Si te llegara antes a mi hijo! ¡No puedo dejar que mira lo que mato! ¡Oh! ¡Maldito seáis! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ten mucho cuidado! ¡Con lo que veo! ¡Se han vuelto mucho más poderosos! ¡Pero no preocuparos que nosotros también nos hemos vuelto más poderosos! ¡Ya! ¡Tenle un golpe a Nioh, Cherón! ¡Toma! ¡Bien hecho! Aunque le he dado yo, pero lo imaginamos que le ha dado a Toma ¡Y tú! ¡Se aparece de aquí Nioh, Cherón! ¡Tío! ¡No entiendo! ¡Parece que ese ser que Nioh, Cherón es más fuerte que Nioh, Cherón! ¡No se ha vuelto tan poderoso! ¡Bien hecho! ¡Toma! ¡A por él! ¡Misil muere, muere, muere! ¡Tata, tata, 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 tata! ¿Aguantaron mi poder? ¡Cómo escapar! ¡Toma! ¡Bum! Y de esta forma es como Rafita derrotó a Nova Cherón y a Enchelón Solamente que Enchelón se levantó del suelo y absorbió los poderes de su hermano Pero Rafita le dijo a Towa Towa, ve hacia donde están nuestros hijos mientras yo me enfrento a Enchelón No te preocupes, llegaré muy rápidamente Tienes que llegar allí y salvar a nuestros hijos Mientras tanto yo me seguiré enfrentando a estos, a este enemigo Y en este momento mientras Towa volaba hacia la ciudad donde estaba Torafiku y Touka luchando contra Mira, Rafita seguía luchando contra Enchelón Que absorbió el poder de su hermano Nova Cherón y se volvió bastante más poderoso Aún así Rafita, como no utilizó su poder al máximo, seguía siendo más fuerte que Enchelón A pesar de eso, él estaba haciéndole perder mucho tiempo Mientras que Towa seguía volando hacia la ciudad para intentar salvar a sus hijos que estaban luchando contra el todopoderoso Mira, que están notando un ki mucho más fuerte de lo que ellos pensaban Mira, se había vuelto tan fuerte que nuestros aliados empezaron a temerle Pensaban que era incluso más fuerte que Rafita Mira, se había vuelto tan fuerte más incluso que Broly Así que estaban temiendo mucho Maldito Enchelón, has absorbido el poder de tu hermano De verdad, no te importa ni siquiera la familia Sé que Nova es tu hermano Así que no entiendo por qué te da igual haberlo matado y absorbido Eres un malvado Sé que eres un demonio, pero sé que los demonios tenéis sentimiento Pero tú, no sé si lo tendrás Voy a eliminarte y me encontraré con mis hijos Y salvaré el planeta Tierra Sois unos malvados Acaba de congelar Maldito seas, Enchelón Eres muy fuerte Pero toma, misil, muere, muere, muere ¿Vas a aguantar mi poder? Maldito seas No entiendo cómo os habéis vuelto tan poderosos Habéis estado entrenando todo este tiempo Y Enchelón le dijo Como ves, nosotros también hemos entrenado Tú no eres el único Super Saiyan que te has vuelto poderoso Nosotros somos demonios Y también nos volvemos fuertes Pues toma Y... Kameamea Acaba de poder aguantar mi poder Acaba de congelar, maldita sea Tengo que moverme Siento mucho frío Toma No vas a poder aguantar mi poder No he mostrado mi poder al máximo por ciento Si muestre a mi poder al máximo por ciento Quizás Es que lo tenía el planeta Maldito Enchelón Ta, 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 ta ¿Eh? Maldito, ¿cómo puedo aguantar tanto Y congelarme tan rápidamente? ¡Ya! Te voy a levantar y te voy a derrotar Maldito Necesito llegar rápidamente Estoy notando como Touka acaba de perder su poder ¿Qué está pasando? Touka se ha vuelto muy poderosa Pero acaba de bajar su poder No entiendo Espero que no esté muerta Maldita sea Te haré desaparecer de aquí ¡Enchelón! ¡Mio! ¿Adiós puede aguantar mi super camamea? ¡No! Le he derrotado Derroté su defensa de congelamiento Maldito sea Y ahora tengo que volar rápidamente a la ciudad A donde están mis hijos Y mi mujer Towa Necesito llegar rápidamente Antes de que todo sea más catastrófico Espero que no haya muerto en el intento Y Rafita Voló a la ciudad Para encontrarse con Touka Touka Y Torafiku Touka llegó a la ciudad Vio a su hija luchando contra mí Y se sorprendió Le dijo ¡Touka! ¿Qué está pasando aquí? Touka al ver a que llegó a la madre Perdió su estado de super saiyajin de nivel 2 Ya que la desconcentró Dijo ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? Y mira aprovechó ese momento para golpearla Entonces Torafiku se levantó del suelo Y vio que golpeó a su hermana Y volvió a recuperar fuerzas para luchar contra mí Pero esta vez no luchó solo Esta vez se le unió a su madre Towa ¿Cuál? Le dijo ¿Cómo demonios sigues vivo? ¿Es que eres inmortal? Y tú Mira le dijo ¡Ja, ja, 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 ja! Me he recuperado en el espacio Teníais que haberme rematado finalmente No morí en ese momento Y van a enfrentarse contra el todopoderoso Mira que mira Utilizó una técnica ¿Cuál se doblegó? Sí Utilizó como un pequeño clon Y tenían que luchar Aparte de contra el mira verdadero Que no sabían quién era contra el mira Falso Y esta batalla puede ser muy épica Y catastrófica Mira era tan fuerte que A pesar de que Bouka le golpeó un montón de veces Y utilizó mucho ki Él seguía siendo igual de poderoso Toraficu dijo Maldito seas Acabas de golpear a mi hermana Maldito mira Voy a matarte ¡Ah! No puede ser Mamá ¿Dónde está papá? Tu padre está luchando contra Dos dragones También de demonios Bueno un dragón de demonios Aquí la haría yo un poquito Pero bueno Tranquilo hijo mío Tenemos que vencerlo Bien hecho mamá Entre tú y yo podemos hacer Un combo bastante poderoso Tú y yo hemos entrenado Suficientemente Hace años Y sabemos cómo va esto Y ya Super Saiyajin de nivel 2 ¿Ves esto madre? Lo que he logrado hacer Puedo transformarlo en Super Saiyajin de nivel 2 Voy a derrotarte Mira Super Kamehameha Y ya Y ese Kamehameha Impactó fuertemente en mira A pesar de todo No se sabía quién era el verdadero Toraficu Seguía aumentando su poder Poco a poco A pesar de que no igualaba 100% a mira Seguía siendo muy poderoso Maldito Deja de dañar a mi madre Recuerda de transportar Súper rápido Maldito seas Mira Necesito que llegue papá Papá Te necesito a ti ahora mismo No se si podemos aguantar Maldito seas Deja a mi madre Uy De este Bola van a nascente ¿Me voy a aguantar mi poder? ¿Puedo ser verdadero? No puedo más Padre Te necesitamos aquí No podemos aguantar mucho más Contra este demonio No se No sabía que era tan fuerte Ni siquiera puedo golpearle Esquiva mis poderes Y encima se los protege Y no puedo hacer de nada Super Kamehameha Dios Muere Mira Quita sea Estoy agotando mi ki al máximo No puedo hacer mucho más Madre Ten mucho cuidado Dios Necesito cargaros más No sabía que el estado de super saiyan De nivel 2 Agotaba tanto poder ¿Eh? ¿Qué demonio va a hacer? ¡No! Kamehameha ¡No! ¡Maldito! No puedo hacer absolutamente nada Estoy a punto de perder Mi estado de super saiyan ¡Oh! Quita ser Todo lo que puedo hacer No me rendiré Maldito Mira ven aquí Deja a mi madre ¡Dia! ¡Eh! Acaba de cuidarme Maldito seáis Sois muy poderosos ¿Qué demonios sois? Si mi madre No ha parado de entrenar Durante muchos años Y a pesar de todo Sois más fuerte que él O es lo que parece ¡No! ¡Maldito seáis! Estoy a punto de caer Pero no voy a rendir ¡Kamehameha perfecto! ¡Dia! Le ha aguantado su poder Pero ¿Por qué sigue vivo? A pesar de que he lanzado Todo mi ki al máximo Siguen siendo Igual de poderosos No me vas a dar con eso ¡Dia! Me he protegido en este ataque Gracias mamá Por lo que se ve Towa utilizó una técnica Que proteció a Tora Fiku De esa técnica Sin embargo Al utilizar la técnica Towa Para proteger a Tora Fiku Towa se quedó prácticamente Sin ki Esa técnica Defendía Con una defensa Casi impenetrable Pero Perdías ki Rápidamente ¡Bola amanecente! No puedo más Desaparece de aquí ¡No! ¡Deja a mi madre! ¡No le golpees más! ¡Maldito mira! No puedo llegar Toma Un mira ha caído ¿En serio sí que vivo? ¡Tú eres el verdadero! Partita seamos derrotado uno Pero parece ser que no es el verdadero ¡Toma mi poder! ¡Que no he acabado contigo! ¡Dios! 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 ¡Super Kamehameha! ¡Vamos mamá! ¡Madre! ¡Tenemos que darle! ¿En serio? ¿No he acabado con él? A pesar de que he utilizado todo mi poder No puedo más Y en este momento Tora Fiku Cayó cao Al agotar ya prácticamente Todo su poder Cuando mira Se volvió a levantar A pesar de haberse comido Otro super Kamehameha De Tora Fiku Apareció nuestro héroe Rafita Que golpeó A mira Y en este momento Voy a dejar aquí el vídeo Apareció nuestro héroe En la batalla chicos Y resumen de la historia Por si os habéis perdido un poquito O algo Rafita y Towa Estaban luchando Contra Ains y Nova Chelon Misteriosamente Rafita no puede utilizar La teletransportación instantánea Para llegar rápidamente a la ciudad Así que Rafita venció A Nova Chelon Ains asolvió al poder De su hermano Mientras Towa Iba rápidamente a la ciudad A ver a sus hijos Evidentemente Que estaban luchando En este momento Rafita venció A Ains Chelon Mientras que Towa Y Tora Fiku Luchaban contra Mira A pesar de vencer Al clon de Mira Mira Seguía vivo Se le ha vuelto Muy muy poderoso Y aquí Llegó Rafita Que golpeó A Mira Y aquí voy a dejar el vídeo Evidentemente Lo voy a dejar ahí Con bastante ansias Parece que se está acercando La batalla final O a lo mejor No Y pasa algo distinto En el episodio siguiente Os preguntaré ¿Cuándo vas a terminar la serie? ¿Va a durar mucho? Posiblemente Todavía quede Un mes más de serie Quede unos 3 o 4 episodios Así que Tranquilos chicos Que la serie todavía no va a acabar Y en el momento que la acabe A lo mejor me tiro Una semana o dos de descanso Ya que Sinceramente Esto me lleva mucho trabajo Y seguramente A la semana siguiente O haga otra historia alternativa A lo mejor de Goten y Trunks BD Dragon Ball De este juego O quizás haga algo Del J-Star O sea Lo mismo que estoy haciendo aquí Pero con el J-Star Imaginaos que aparece Madara Y Freezer Y tienen que vencer Naruto y Chico A esos dos personajes Un ejemplo Pero Aquí lo voy a dejar Como digo Si llegaba 4.000 likes La semana que viene Hago otro episodio más De esta serie Que la verdad es que me encanta Hacerlo sinceramente Lo que pasa que Necesito un mejor horario Ya que no me da tiempo Subir los vídeos y nada Pero bueno Como digo Si lo apoyáis muchísimo La semana que viene Tendréis otro episodio más Viva Rafita Viva Todorafico Míratename quién es gracioso Y ya está De verdad que gracias Como digo siempre A los que apoyé esta serie Intento meterme en el papel Y hacerlo bien poco a poco Y quiero mejorar también un poco Mi comentario Y nada Que nos vemos en el siguiente gameplay Viva Rafita Viva Todorafico Y viva Tomwa también Que está buena Y ya está